Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí, descuento 20%, ¿por qué 20% solo? ¿No había un 25? Ah, da igual, comprar, comprar y personizar y tenemos armas nuevas, aparte armas nuevas también a una mano Pistola de bengalas, uh, qué interesante, a ver, espérate, a lo mejor sirve para algo, pero veo que no Vale, tenemos una escopetilla, ¿no? Así manual, de una mano, no sé ahora mismo cómo se llama realmente Y una pistola normal, muy bien, muy bien, esta pues tiene, se puede poner el accesorio que yo estaba buscando Que es el silenciador, el cual está genial, pero, pero supongo que ahora podré obtener otras armas que puedan llevarlo Como por ejemplo, esta, ¿cómo por ejemplo esta? Genial, tenía esta comprada, una lástima, ¿no? Porque la compré hace poco y la he personalizado, sí, la personalicé con, para que tenga más precisión Con una culata, con una culata, no, perdón, con, ¿cómo se llama? Me cago en panini, con un cargador de más Eh, entonces, no es esta, va de fuera, Pablo, me cago Oh, esto es un francotirador Vale, vale, esto sí que me interesa La PKM Y esto no me interesa Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí comprando armas, sí señor Armas Eh, ah, ostras chaval, que solamente se puede a una sola mano, ¿por qué? ¿Por qué a una sola mano, tío? No entender, no entender Bueno, da igual Cañones, pues vamos a ponerle silenciador Muy importante Eh, le ponemos mira, mira de largo alcance, también muy importante Y un cargador, un cargador que también es importante Después la pintura, pues le podemos poner negra, le podemos poner fierro O sea, que nombre más feo Vintage, muy bien, primitivo Primitivo me gusta, cazador me gusta menos Y acechador me gusta menos Así que primitivo Genial Eh, dinero a raudales Oh yeah, genial Será de X dinero gastado, ¿no? Un millón a lo mejor habré gastado ya Luego tenemos esta arma Este, esta arma es bastante potente Pero, pero De momento tengo esta en una ranura Así que lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser comprarme Es que me quiero comprar esta, tío Eh, dos manos, rifle de asalto Esta es que es mejor que esta A ver, daño Si, en me, no A ver, si, claro, es mejor El daño prácticamente es igual Pero la precisión, no La precisión esta Esta es mucho más Ah, no, no, no Perdón, esta es más precisa Se me está yendo la olla Entonces, ¿qué tiene de mejor a esta? Bueno, pues nos quedamos con esta Pero a una mano, entonces Sí que la voy a comprar Y la que voy a comprar Va a ser esta ¿Por qué? Porque simplemente Eh, tiene lo que se puede decir Que es Porque esta otra No, no la, no la tienen Es, eh, de accesorio Un accesorio bastante bueno Que es, pues Cañones ¿Cómo que cañones? Silenciador, no, espero Lo ponemos arriba Y la entrecambiamos Sí Y, y Ahora le podré poner Silenciador Correcto Ya me estaba asustando Vale, luego tenemos Mira, eh, visión No, visión nocturna ¿Dónde se la vamos a poner? ¿Por qué no? Aquí estoy yo forradete Cargadores Pues también Eso lo veo yo genial Luego pintura Pintura Oh, esta está chula ¿Eh? Cierro Hmm Los nombres son muy feos Pero bueno Eh, dorada Dorada también está guapa, eh Venga, pues No, 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 no Es que Es que me gusta más así La verdad Es que me gusta más así ¿Qué queréis que os diga? Así que Vale Tenemos Ojo También tenemos otra arma Que ya Os la he enseñado Que es esta Pero me parece Ahí está Que no tiene Prácticamente ¿Eh? Cargador ampliado Equipado Sí, sí Y la mira Creo que también Ah, no, la mira No Ah, quitar Vale, vale No poner Mira de punto rojo Vale, sí Esto yo creo que sería necesario Y ya está No tiene mira Ahí no tiene silenciador Perdón Pero bueno Esta me gusta El de agua Este no Este no está mal El primitivo Este tampoco está mal El granito Pero me gusta más El de agua El de agua Le da un toque más Más molón La verdad Me gusta más Así que Por lo demás Yo creo que Ya estaría Todo genial ¿No? La verdad Tiene Esta arma Pues tiene Bastante buena presión Bastante daño Alcance no tiene tanto Cadencia de fuego Pues no está mal Y la movilidad tampoco Así que Genial Yo creo que genial Vender No podemos vender nada Y restablecer munición Está al máximo Así que Ahora ya Podemos empezar Hola mujer Uy Rescate de Rene No Eso ya se hará En otro Aparte ¿No? En otro vídeo Mil Nos han dado mil Sí Nos han dado mil Así por toda la cara Y aquí estoy viendo yo Esto A ver A ver Esto yo no lo entiendo No entiendo muy bien Cómo hay que pillarlo La verdad Pero Yo voy a intentar Pillarlo Ahí está Ahí está Lo ves Y es que Chavales Si digo que lo voy a pillar Lo voy a pillar Y bueno Tenemos que ir hasta El objetivo de la chiquilla esta De la mujer esta Creo que se llama De Y Y Regi Esto Yogi Y Regi Así que Bueno Vamos a marcarlo Por ejemplo Y vamos Y vamos a ir hacia allí Hacienda Gale 9800 pies Cada vez estamos subiendo Un poquito más Vale Por ahí se puede subir Pero de momento No voy a subir Vamos a interactuar Y voy a ver agua Mientras tanto Un momento ¿Te refieres a descubrir Sus secretos? No Ambas son sinónimas Quieren decir la misma cosa Como por ejemplo Flipar y alucinar Sí Ja No mierda No hay Venga ya Hombre Hombre Con lo que va Madre mía Con lo que te has fumado Seguro que sí Chao Flipas Amigo Onan Shiba Onan Shiba Ha venido desde lejos En busca De respuestas Respuestas que podemos darle Por un precio simbólico No Que la vida nada es grande No Siento que Sentimos que Sentimos Que Quieres saber quiénes somos Vale Yo soy Yogi Y este es Regi Pero tú extraño Eres hijo De una leyenda ¿Eh? Veo un mundo de peligros Y una madre Con un corazón infausto ¡Jay Galle! Bienvenido a Guru Ashram ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres ¿Por qué no salís de aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué quiere que nos vayamos? No lo sé Pregúntale Pregúntale tú ¿Eh? Estoy aquí Ah, que está aquí Menos mal ¿Sabes dónde está? Vale Bienvenido Entra Sí Ya sabes Mi casa es tu casa Limpiaremos Nos iremos enseguida Pero antes Fumemos La pipa de la paz Mientras comentamos los detalles Te vas de rollo, ¿verdad? Que sí Ah, bueno De todos modos ¿Qué hacéis aquí? Ah, hey, Jay Representamos los intereses De cierta persona influyente Eso A ella le encantaría Estrecharte la mano en persona Un cara a cara ¿Serías la cara? Bueno Si no es por las buenas Será por las malas ¿Eh? ¿Qué coño? Parecen buena gente Dicen que los ganadores No usan drogas Pues esta misión Esta misión Creo que es secundaria Pero principal, ¿no? Sería una cosa así O sea Necesitamos hacerla Para que nos devuelvan Alguna principal Si no hacemos esta secundaria Importante Pues no obtendremos La principal Creo, ¿no? O a lo mejor Esta es principal Sin más Esto No sé si lo voy a poder poner Bueno, bueno, bueno Me tienen aquí Prisionero Entre sus dos Chiquillas Vamos, sí Yo creo que esto lo puedo poner Tampoco se ha visto mucho ¿Cómo acaso jaleáis A los terroristas? Hijo Del terrorista Mohan Kale Fugitivo De la senda dorada Asesino De hombres, mujeres, niños Y ancianos Inocentes De Kirat Abandonó a su gente Para vivir En la decadente América Pero aquí está Encadenado Esperando Su juicio Vuestro juicio Pueblo de Kirat ¡Ey, yey, gale! ¿Y esta gente ¿De dónde sale? O sea, ¿y este sitio ¿De dónde sale? Mejor dicho Esto parece La fiesta del tomate Con tantos colores Chaval Ha llegado La hora de la verdad Mira bajo tus pies Cuando saltes a la arena Encontrarás Un cuchillo oculto Bajo la arena Si mueres No habrá esperanza Para ti Ni para mí ¡Hola! Pero mira Para abajo, hombre ¡Bienvenido A la arena De Shannath! ¿Eh? ¡Ah, estoy desnudo Además! ¡Qué guay! Pues le daré Con mi pistola O con mi cuchillo Venga ya, chaval No me ha dado tiempo Ni de cubrirme, loco Tengo No tengo nada, ¿no? Bueno, sí, tengo No, no, no No tengo nada Espérate, espérate Sobrevive, dice Me cago en todo ¡Muere! Vale, un momento Hola Vale Vale, no es amigo No es amigo, ¿no? Vale Uno menos ¡Eh! No, no, no Círculo Joder No voy a sobrevivir Vale, vale, vale Pues no lo sé Lo que necesitan munición Así a priori A ver, ¿dónde están? Vale, están ahí No, 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 no Pero ¿por qué no? No sé ¿Por qué no le he disparado, tío? En plan ¿Por qué no he hecho la habilidad? Es lo que quería decir Vale De momento nos curamos Eh, no No tengo minimapa Lo cual está genial, ¿no? Porque Es más complejo El juego Y Una dos y No, me cago en Tres Chaval Sí, sí Yo también esperaba En el calentón, ¿no? Me saldrán por detrás A lo mejor, ¿eh? Ah, mira Botequín Genial Vale Veo ahí uno Y tigres Bestial Vale, vale, vale De momento Nos relajamos ¿Por qué, diréis? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie, ¿no? Por ahí Me cago un panín Nunca hay nadie Cuando Los necesito ¡Muere! No hay nadie, tío Nunca hay nadie Esto lo pillo también Sí, sí Te estoy viendo Te estoy viendo Chaval, ha explotado Vale, genial Genial, genial Genial Eh, eh, eh Pero bueno Venga Eh, que no me pilla Vale Ah, vale Me quemo Genial No, tío Eso no quería Quería simplemente Quitarme del fuego Ronda 4 Oh Vale Vale, uno menos Y allí hay más Uh, uh Aquí, aquí No está en un buen sitio Eh, dos menos Creo Y por aquí había alguien Recarga Recarga, recarga, recarga Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Tranquilo Tranquilo Tranquilito Todo tranquilo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Genial Pues, para mí la piel ¿O no? Porque no puedo Vale, esto es una escopeta Genial Chaval Quería que iba a perecer aquí el Yeti Madre mía Ahí viene un forzudo Esto va a ser más complejo La verdad Pero, eh Pero siempre interesante Eh, ¿por dónde vienen? Pregunto, eh No sabemos ¿Qué está pasando? Vale, ahí está Ahí hay uno Vale, han venido Por ahí, ¿no? Supongo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a pillar Mierda Mierda Mierda, tío En serio, ¿no? Es injusto Es injusto Es muy injusto Es muy injusto Es muy injusto Vale, estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien No, 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 no Me cago en Panini, tío Es injusto Chaval Le he dado a Me cago en Panini, tío Le he dado al R3 Le he dado al R3, tío Bueno, pues habéis visto un corte Chaval Me cago en este juego Bueno, en este juego No, en esta parte Porque esto está más mal hecho No Lo siguiente Lo siguiente, chaval No está mal hecho No Que va Está Peor Está peor Y yo mi puntería Sé que es mala Muy bien Pero En serio, tío Es que es injusto O sea He muerto Porque sí Por toda la cara Porque la animación No me ha No No ha No ha No ha No ha No ha No se ha No se ha hecho bien O yo que sé O no ha funcionado Y Y nada Y he muerto Porque sí Por toda la cara Es que Es que A ver Os lo voy a escribir Supuestamente Lo habéis visto Vale Que le he dado a R3 Y me he quedado Como bloqueado Y no me he interactuado bien Vale Genial El problema ahora Es que Es que yo me largo de aquí A esta parte Vale Y el problema Es Supuestamente Que ¿Dónde está el gordo este, tío? A ver ¿Por qué no pillo? ¿Por qué no pillo esto, tío? Ah, vale Porque es con R1 Toma Píllala Toma Píllala Ya está, tío Muy fácil ¿Eh? Pero O sea De hacerlo de una forma épica A hacerlo Como lo he hecho Casi de una mierda Pues, tío Es que Es que jode bastante ¿Por qué? Simplemente Es que he estado prácticamente 10 minutos Muriendo todo el rato Para intentarlo Hacerlo de forma épica Pero es que el problema Es que ha aparecido He reaparecido En frente de ellos O sea Vale Muy bien El control O yo A lo mejor he sido yo ¿No? Al apretar el R3 Que yo lo he apretado bien Y no ha interactuado Muy bien Vale Puedo aceptar Que el problema Y el error Haya sido mío ¿Sabes qué? Que te den Bitch Madre mía Escúchame Por favor Paul tiene a mi familia Hasta que sepa Que están a salvo Estoy atrapada aquí A mertez de Péigan ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada Quiere a Paul muerto Debo salvar a mi familia Ayudémonos ambos ¿Cómo? Te ayudaré a regresar A tu bestia Y AJ Ten calma con Reggie y Yogi Los manipulan Como a ti y a mí O sea Que son buenos chicos Muy bien Pues eso O sea Yo puedo entender Que el fallo Haya sido mío Pero que Vamos a ver Que después Que reaparezca En un sitio protegido No que reaparezca En medio de toda la peña Es que eso Me ha tocado los huevos Pero tela Que os jodan a todos Estoy enfadado La arena Estás listo para la arena Sobrevive como un héroe Y tal 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 Muy bien Te esperan tres tipos De desafío infinito Desafío con armas Batallas Y consigues grandes recompensas Espero que sea experiencia Sobre todo Porque dinero La verdad Siempre me suele sobrar Habilidades Nuevas habilidades ¿Cuántas? Dos Como veis Donde pone cooperativo Arriba en Tivo Arriba de Tivo Pues hay dos ¿Tos para qué? Para las habilidades Para pues crearnos Lo que sea Que por cierto He creado cosas nuevas Jageringuilla de casa Que no sé si lo dije anteriormente Y acuerdo comercial Lo cual pues me permite Comprar flecha explosiva Flecha de fuego Y mejora de explosiva adhesiva En las tiendas Que eso yo creo Que está bastante bien Luego también Podríamos aprender esto Pero de momento Pues creo que no me sirve O si O si ¿Cuánto cuesta esto? Coste uno De todas formas Me lo voy a guardar Porque tampoco me interesa Y es necesario Y yo creo que es incluso A lo mejor más interesante este ¿No? Aunque claro Para ello tienes que comprarte Un chaleco antibalas Y demás Luego también tenemos otros Como este y este Que también son interesantes Moviendo montañas Ahora podrán mover los cadáveres De los artilleros pesados ¿Eh? Oh genial Pero es más interesante Matarlos ¿No? Cosa que no puedo Apunta y dispara Con cualquier pistola Mientras mueves un cadáver Genial también Recarga mientras vale Y esto nada Ahora podrás mover Aquí no te dice Que puedas matar Sino mover ¿Y para qué necesito yo moverlos? Para nada ¿No? Pues eso Así que nada Esto todavía no puedo tenerlo ¿No? Sí Porque esto sería muy interesante Así que me lo voy a guardar Para comprobarlo Y por lo demás Aquí tenemos una misión En plan francotirador Creo Pero Pero de todas formas No vamos a ir a esa Vamos a ir a la L A la L de Luis Yo que sé O a la I de los notajes Otra vez No, no, no Ahora vamos a ir a la L Que supongo Ah, no Espérate, espérate Es que A ver La L ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí Ah, bueno Pues mi Longinus Longinus Es el colega este Que está un poco También tarado Aquí tanto tarado Pues vamos a ir a Longinus Que son misiones de Longinus Y ya está Así que nada Venga, vamos para allá Y nos vemos ahora Bueno Bueno, pues Estamos aquí Y Cuidado Cuidado aquí con la peña Porque está muy loca No mata a civiles Bueno, acabo de matar El que me proporcionaba Armas Corre, corre, corre Corre Enviste, enviste, enviste Chaval, falla He fallado Vale, otra vez, otra vez Otra vez Y toma, chaval Muerte por elefante Más 30 Madre mía Pues sí que da experiencia A los elefantes ¿No? La verdad es que eso Está genial Toma ¿Qué? ¿Eh? Mmm ¿Hay alguien vivo? No, no Aquí no me ha dado experiencia Pero bueno Tú, muere Me cago en panini, chaval ¿Cómo que no vas a morir? ¿Cómo que no vas a morir? Toma La muerte por elefante Pues está bien lo de la muerte por elefante Me da bastante punto de experiencia No lo sabía Bueno, pues vamos al objetivo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Fijaos, fijaos, fijaos Toma Chaval, que lo ha cogido Y tú también Toma, vuela Madre mía Que locura Y espérate, espérate Que esto no se acaba aquí Esto no se acaba aquí Sí, sí Yo también que te veo, chaval Volando te veo Madre mía Que locura Que locura Chaval, y ahí hay otro Ahí hay otro Tú vas a pillar Toma El gran bullón 240 Sí, señor, chaval Sí, señor Ah, pues nada Vamos a bajarnos del gran elefante Y a recoger la recompensa ¿Eh? ¿Te parece o no? Elefantito ¿Vas a morir o no? ¿Sí? ¡Hum! Eh, habéis visto que sigo siendo un crack, ¿no? Pues bueno, vamos allá a la misión principal ¡Fuah! Espera, espérate, espérate Para interactuar Ahora ¡Hombre! Longinus, ¿qué tal? Que deberíamos trabajar juntos Tú y yo Y mira por dónde La providencia lo ha hecho posible Bendito sea el señor Mi roca Que adiestra mis manos Para la guerra Y mis dedos Para la lucha Son los salmos Te lo traduzco Haz lo que hacen los soldados Aunque eso signifique Pisar Un país impío Como este Como soldados Nuestra voluntad asesina Protege a los nuestros ¿Y qué necesitamos Para cumplir ese propósito? ¿Eh? Armas, AJ Armas Sin ellas ¿Cómo pasarán Por el mar de la angustia Y aplacarán Las mareas crecientes? Ayúdame, AJ Y la senda dorada Recibirá Sus armas Vale O vale, ¿no? La venda Que cubría Tus ojos Ha caído Un helicóptero Se estrelló Mientras sobrevolaba Las montañas Con un cargamento Necesito que cojas Este rastreador Y traigas el cargamento Antes de que el ejército Lo recupere El señor Te proporcionará Un medio de transporte ¿Qué te parece? Pues genial Amén Amén Vete ya Vé Vé Y Pues genial Amén Amén El sermón De la montaña Os iba a decir algo Pero se me acaba Ah, sí Habéis visto La cicatriz Que tiene Longinus Un momentito Ahí está La habéis visto ¿No? Uh, 27 metros Qué casualidad El cherpa Bueno Pues resulta Oh, que voy a ir ¿En serio? Bueno Que habéis visto la cicatriz Lo mejor es que se le ha metido un tiro Y por eso está así de loco ¿No? Digo Pero ese Vale, vale Creía que era gordo ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Explícame Cómo me puedes ver No, no, no Explícame cómo me puedes ver Matadme Porque vamos No lo pienso hacer así A lo loco Pero explícame Cómo me ha visto O sea ¿Cómo? ¿Mhm? Entre este fallito Y el anterior De El campo ese De la arena Vamos Vamos Chaval Flipas O sea Flipas Esta vez voy a ir por aquí Vamos a ver Que parece que es el camino Original El rastreador que me diste Dice que me estoy acercando A lo que sea Que buscas Gran noticia AJ Pero ten cuidado Cuando llegues Al lugar del accidente Es probable Que el ejército real Haya enviado hombres Para hacerse Con el cargamento Del helicóptero Apátelo Si es necesario O escapullete Como un ladrón nocturno Si, si Estoy cumpliendo Todos los objetivos ¿Cómo que oxígeno? Aprovecha eso Vale, vale Vale, genial Ahí vemos a otro Vale Ahora si Ahora he ido Lo suficientemente rápido Y voy a dejar Que entre ¿Por qué? Vas a dejar Que entre Porque así Puedo aprovechar Para matar también Al de allí Pero ahora Hay que ir rápidamente Antes de que venga uno Que está por allí Creo, eh No lo sé Vale Ahí vemos a alguien Vale Ahí vemos a dos Que es diferente No tío No tío Me cago en todo Y el R3 ¿Por qué no ha aparecido? Tío Ya hay que hacerlo mal Tío Ya hay que hacerlo mal Con el coraje Con el coraje ¿Qué me da eso? Tío Muy bien No sé qué iba a hacer No sé qué iba a hacer La verdad No sé esto Qué es lo que es Ah Una mascarilla de oxígeno O algo de oxígeno No sé muy bien Lo que es Pero bueno Pero me daba O un respirador O una bombona de oxígeno No lo sé muy bien Pues ya sabéis Que en las alturas Pues hay menos oxígeno Creo Sí Me parece que es así Sí, claro Obviamente ¿Qué estaba diciendo yo? Aquí hay una cajita Genial Y la verdad Es que me ha dado Bastante coraje Tío Es que muchas veces Que el R3 Aparece Luego le das Y no actúa Y hay otras veces Que crees tú Que va a aparecer Y no aparece Creo que es por aquí Vamos a ver Si vemos algo Que va a ser que no Sí, vale Perfecto Es lo mínimo Que quería yo ver O sea Si veo que hay algo Pues genial Y por cierto Vamos a Rastreador Rastreador De objetos Se equipa automáticamente La zona de búsqueda La luna ¿Cómo? Espérate A medida que te acercas Al objeto Vale 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 Pero ahora mismo Yo quiero equipar El arma No puedo Vale Da igual Vale Ese lo tengo así Me cago en todo Que no me acuerdo De retirar la flecha Da igual Tengo muchas Vale De todas formas El objeto Creo que es ese ¿No? O sea Se deja ver claro La verdad Pero bueno Espero que no haya más lobos Por aquí Perfecto No sé si le he dado Uno menos Uno menos Y otro menos Genial Vamos a A curarnos Un poquito Y vamos a Mantener cuadrado Así Ahí está Para pillar las pieles Estas que nos servirán Bastante Creo yo Justamente con esta Será la última Creo Para poder craftear algo Creo Ojo Creo O no Pues no Va a ser que no Vale Aquí tenemos una bombona Esta de oxígeno Genial Ahí tenemos Una cajita Vale Me da igual Y aquí tenemos Esta Así que perfecto Ahí tenemos también Ya de paso Una flecha Y ya está Así que bueno El sitio creo que es este Mantén para curar Voy a curarme Por si acoso Equipar gps Bueno ahora Ahora veré donde es Me voy a curar otra vez A ver si El nota Ya Bien Vale Supuestamente Naranja Es que estamos cerca ¿No? ¿Cómo? Tiene que pitar Bueno a ver El señor este Puede llevar algo ¿No? Claro Va a ser este Está claro Hombre Está claro Vale Vale Vemos que no tiene nada Que el cargamento Se lo han llevado Localiza los cargamentos Vale Genial Si me ponen los puntos Pues no lo tendré Que buscar tanto Vale Primero voy a ir a por El de aquí Creo Es que tampoco sé Muy bien donde están Y Y Y Tiene que estar aquí el hombre Ahí está Aquí está Pues nada Lo mantenemos Y lo encontraremos O encontraremos Alguna ubicación Donde esté La pregunta es ¿Por qué no lo has abierto? Porque los otros Si lo has abierto Pero este no Extraño ¿No? Mierda Toma Muerto Chaval He tenido un poquito Un poquillo de suerte La verdad A ver Pluma Vale Ya están quitadas Chaval Vaya sustrato Que me he metido Vale Pues supongo Que habrá que ir por aquí Habrá que bajar Por este sitio Y Descender Bueno Pues Habéis visto un corte Simplemente Más que nada Porque He pillado Un poquito Pero eh No he muerto He salido del tema bien Y Y ya está Ahí está Perfecto Y lástima que no haya encontrado Otro oso Pero bueno Interactuamos Y volvemos Me cae bien el señor ese Aparte de que siempre Le puedo vender armas Y demás Una caja extrañamente pequeña Tal como pediste Y no la he vierto A lo mejor no hay nada Y así está decretado Que los hombres mueran Una sola vez Después El juicio Te mienten Y lo sabes Lo llaman El círculo de la vida Pero La vida se construye Sobre un montón de huesos Devoraros O te devorarán Para los animales Es supervivencia Para los humanos Son negocios ¿Esos son? Negocios AJ Terribles negocios No sé lo que son Me salvé Por un balazo Ya, ya Si lo he visto Mató a mi antiguo Yo El terrible El que podría Considerarse Un señor De la guerra Pero esa bala Abrió Un agujero En mi cráneo Que dejó Entrar La luz De Dios Y fui Bautizado En las Lo que acabo de decir Vamos Lo que dije anteriormente O sea ¿Son diamantes De verdad? Nueve, ¿no? Por lo que veo Creo ¿Y las armas Para la senda dorada? ¿Qué es lo que me interesa? Y mejores Ve Día a Mita Y a Sabal Que recibirán Sus armas Y quizá les interese Saber también Que Deplur Está preparando Un gran cargamento De opio En la vieja fábrica De té Espera ¿Opio? Otro terrible Negocio AJ Venga Díselo Cuando hayas acabado Ven a verme Pues la obra Del señor No tiene fin Hasta luego Chalao Vale Pues la verdad Es que ha acertado Prácticamente Lo que dije anteriormente Sobre el señor este Y bueno La verdad Es que también Que haya acertado No suelo acertar Pero la verdad Es que también Era bastante lógico Así que nada Tendremos que comunicárselo A Segal No, no me acuerdo Cómo se llama Tío En serio El nombre es Mira Misión de Hur Que me proporciona Pues muchos Espérate No sé ¿Experiencia? Proporciona experiencia Pues lo vamos a hacer En el próximo capítulo Porque proporciona experiencia Genial Este Rupia Pero yo quiero experiencia Obviamente Luego Tenemos también Otra misión Que no sé Dónde tiene que estar Que es No, este Yogi Riggi Pues no sé Nos dijo Nos dijo Longinus Que se lo dijésemos A la peña ¿No? Pero bueno No sé dónde estará La peña ¿No? No sé dónde estará Es que no me sé Los nombres Tío Zabal O Sebal No sé El que empezaba Por ese No sé dónde está Así que a lo mejor Tenemos que ir El primero a Hur ¿No? Y no No lo sé No lo sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y me despido En estas vistas Tan bonitas Está en Malaya Bueno, en Malaya Y la verdad Es que no sé dónde estamos ¿Sí? No tengo ni idea Dónde Dónde En qué sitio estamos En qué No, la verdad No tengo ni idea Fijaos Allí hay un campamento Se ve por el humo Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más Subir Adiós